Voy a empezar con un tema muy antiguo, que tiene unos mil años o así, que se llama La Marcha Brian Boru. Brian Boru es un rey irlandés que tocaba el arpa, también era guerrero. Cuando murió le compusieron esta canción, que la llamaron La Marcha Brian Boru. La Marcha Brian Boru 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 La Marcha Brian Boru